No pudieron marcarse goles ni ganarse entre Oriente y Wilstermann en estas dos semifinales. Unas 15 mil personas en la cancha del Tauichi, donde el equipo de Soria alineó con Hugo Suárez, Cristian Machado, Eduard Centena, Mauro Zanotti, Francisco Rodríguez, Nicolás Suárez, Luis Carlos Paz, Maxi Andrada, Jaime Cardoso, Pablo Salinas y Augusto Andaveris. Entre tanto, que Oriente lo hizo con Sebastián Britos, Miguel Hoyos, Mariano Brau, Marvin Bejarano, el retorno de Pedro Azogui, Fernando Saucedo, Gualberto Mojica, Juan Felipe Alves, Danilo Carando y Rodrigo Vargas, que fue quien reemplazó al expulsado Alcides Peña. Salió un bonito partido, a pesar de la falta de goles, con algunas opciones claras de gol, como esa que veíamos de Carando, o este choque entre Andaveris y Brito. Sabemos que Andaveris es un gran delantero, pero bastante torpe a la hora de marcar. Por eso el gran récord que tiene de expulsiones en el torneo liguero, el atacante que tuvo la chance de jugar para Diestrongues, pero al final prefirió seguir en Cochabamba y jugar para Birstermann. Aquí el ex San José Pablo Salinas, que levanta ante la salida de Britos, lo puede marcar y así se iba el primer tiempo. Debutó Nacho García en Oriente, en lugar de Saucedo, y también ingresó Diego Rodríguez por Azogui. Aquí va a venir la segunda cartulina amarilla y la expulsión para Henry Machado. Iban recién 13 minutos del segundo tiempo y Soria estaba obligado a rearmar su sector medio para tener justamente errores defensivos y posibilitar los goles del equipo liberde. Buena llegada aquí de Bejarano, con el centro gol que roza el travesaño de Suárez. Santos Amador por Rodríguez, Axel Bejarano por Cardoso, y el argentino Lucas de Francesco por Andaveris, los cambios que hizo Mauricio Soria. La más cara del partido fue esta para Oriente, que llegó a desviar el portero Suárez y también lo salvó el travesaño. Una más con Danilo Carando, que otra vez vuelve a probar al portero Suárez, que estuvo muy bien el ex arquero de Oriente en la jornada de ayer. Ahí está el remate con poco ángulo de Carando y el desvío oportuno del portero Suárez. Y el tiempo pasaba y el gol no llegaba. De esa manera se estaba dando la chance de la primera definición por penales en este torneo. Aquí otro frentazo esta vez de Hoyos, el césped y el palo, y a los penales sin haber marcado goles en ninguno de los partidos. Inició la serie de penales, el brasileño Juan Felipe Alves para Oriente Petrolero, convirtiendo así el 1 a 0. El primer penal para Wilstermann, obra de Maxi Andrada, que volvió al equipo aviador luego de su paso por Nacional Fotosi y luego por San José. Segundo penal para Oriente, también convierte a Marvin Bejarano. El marcador estaba 2 a 1 a favor del equipo albiverde. Llegaba el turno de Lucas de Francesco, que había debutado en la jornada de ayer como cambio. El atacante argentino, refuerzo del equipo aviador, también convertía y anotaba de esa manera el 2 a 2. Nacho García, en su retorno a Oriente, también marcaba de final el 3 a 2 para el equipo albiverde. Luego el turno de Eduard Centeno, el exjugador de Aurora y ahora defensor de Bilster, que también marcaba al centro engañando al portero Britos y anotaba el 3 a 3. Cuarto penal para Oriente, ejecución de Miguel Ángel Hoyos. No se equivocaban los albiverdes y ya tenían ventaja de 4 a 3 en los penales. El cuarto penal para Bilster Man, Nico Suárez que remata y contiene el portero Britos. Tenía Oriente la chance de pasar a la final a través de Danilo Carando. Poca distancia al mismo palo donde pateó Salinas. Adivina Hugo Suárez y todo estaba empatado y tenían que ir a un penal más por lado para poder definir al finalista. Volvió a iniciar la serie Bilster Man, no se equivocó Nico Suárez. Marcando de esa manera el tanto que igualaba la diferencia. Wilder Zavala en el sexto penal para Oriente al otro palo y Suárez que se lanza ahí y también llega a despejar. Y en el último penal para el equipo de Bilster Man fue Hugo Suárez, el ex Oriente, que se frena un poquito, engaña a Britos y marca el gol de la victoria del equipo aviador. Con lo cual de esa manera Bilster Man va a la defensa del último título que logró justamente el torneo de invierno como señalaba Copa de los Sur el año pasado.